El 16 de junio de 1983, el japonés Kazuhiko Nishi diseñó una arquitectura de computadores domésticos estándar llamada MSX. Dicha arquitectura marcó a toda una generación de jóvenes que creció durante los años 80 en países como Japón, Rusia, Brasil, Holanda, España y Oriente Medio. La historia de hoy nos lleva hasta un miembro de la comunidad española que, aún muchos años después de la desaparición del estándar MSX, ha contribuido enormemente a la preservación de su software y de su cultura. Martos. Este apellido nunca antes había significado tanto como a mediados de los años 80 cuando un joven Francisco Jesús Martos Montiel comenzaba a darse a conocer a través de diferentes conversiones de juegos en formato romadisco perfectamente parcheadas. Debido a sus extensos conocimientos de programación aprendidos de manera autodidacta, Martos llegó a ser un colaborador destacado de la revista MSX Club. Concretamente contribuyó de forma importante a la sección coleccionable del Japón, la cual se convirtió en la más importante de la citada revista. Aquellas páginas estaban repletas de información y trucos de su cosecha. Hay que destacar que hablamos también de un auténtico jugón, capaz de sentarse pacientemente durante horas e incluso días a destripar por completo un RPG japonés. Además de ser un jugón, Martos era una fuente de información inagotable. Tenía acceso a las últimas novedades sobre el mercado japonés gracias a su red de contactos. De ahí conseguía la información que más tarde se publicaba en MSX Club para deleite de todos sus lectores. Debido al exhaustivo trabajo de preservación y divulgación realizado a lo largo de los años en torno al MSX, Martos es uno de los nombres fundamentales a la hora de hablar de la historia del estándar japonés en España. ¿Quieres saber por qué? Pues tenemos respuesta. Afortunadamente, el día 12 de diciembre del 2012, Martos fue invitado a dar una charla sobre su historia a la 42 edición de la reunión de usuarios de MSX de Barcelona. Allí estaban nuestras cámaras, pero es gracias a la contribución de Germán Díaz y a Toni Cano que podemos ofreceros el siguiente montaje de 4 episodios reconstruyendo la charla completa. A continuación, puedes asistir a la primera parte de la charla. Puedes seguir la segunda y las dos últimas partes de la conferencia en nuestro nuevo canal de Gamer Inside España. La manera de conseguirlo había en las tiendas, había juegos en cartucho que eran mucho mejores y, bueno, me metí muy pronto en el circuito de conseguir los juegos copiados, pirateados en la cinta. Entonces, la cuestión al final fue que, ya sobre el año 88, que empezaban a verse muchos cartuchos en las tiendas que era casi ya lo que realmente valía la pena, porque la producción de juegos en cinta en los MSX se fue... A medida que fueron entrando los ordenadores 16 bits, pues la cinta era cada vez peor. Todos conocéis el asunto. Que llegaba un momento en que iba uno y compraba una cinta y nos decía, ¿en qué me he gastado el dinero? Por favor, lo he tirado. Tenía que haber ahorrado para comprarme otra cosa. Entonces, lo que me movía en ese tiempo, pues era cómo hago yo para poder jugar a estas cosas que un cartucho de 32K o de 16K de Konami, un Hyper Sports, un Nightmare, pues con el tiempo no tenía ni que molestarse uno. Siempre podía conseguirlo. Siempre había fulanito, menganito, al final te lo pasaba en tinta. Pero claro, un Nemesis, un Penguin of Ventures, no había manera. Y ahí empecé a plantearme, digo, ¿cómo lo hago? Pues, por lo visto, al final, al cabo de un tiempo, me llamó un colega, oiga, oiga, vente para ahí en casa que te voy a enseñar una cosa muy curiosa. Me pone un Nemesis. Y me empieza con la herramienta que usábamos para romper los juegos o hackear cualquier cosa, era el Mon. Estaba el ensamblador genio, pero sobre todo lo que usaba era el ensamblador monitor de memoria Mon, en el cual se veía lo que había que ver en los de los programas. Y nada, pues aprendimos, en una tarde, pues nos dimos cuenta de cómo fascinaban los Megarock. Descubrir un mundo nuevo, vamos. O sea, cómo hacía Konami, que en sus cartuchos, que hasta entonces solamente cabía lo que cabía en la memoria plana, es decir, 64K como muchos, y Konami no usaba 64K, con 32K sobraba. Pues, cómo hacía Konami para meter, teóricamente, un Megabit, 128K en un cartucho. Que no lo hacía mediante lo que sabíamos. La documentación que había en ese tiempo sobre los MSX, sobre cómo funcionaban, pues era lo que iba saliendo en la revista MSX Club o en la Input. Es que no había otra fuente. Luego estaban los libros que uno podía tener para aprender a programar el ensamblador o algo. Pero la base de cómo llamo yo al sistema para que me haga algo en pantalla, que no tenga yo que programármelo enterito. Que esta llamada en el sistema es un registro del WDP. Esta otra sirve para sacar sonido con el PSG. Eso, donde únicamente podía aprenderlo uno, era porque lo sacaban en la revista o algún libro especializado que había, pero que llegaba solo hasta cierto punto, no mucho más. Y eso en MSX 1. En MSX 2, pues menos aún. Entonces, había aspectos que más o menos podían saber eso. Pero otros eran un completo misterio. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo conseguir que un juego que tenía, teóricamente, 128k, pudiese entrar en la memoria de un MSX 2? Yo sabía que los MSX 2 tenían 128k de RAM principal y otros 128k de VRAM. Entonces, pues ya está. Le compro un MSX 2 y aquí ya tengo memoria. Ya solo es cuestión de, venga, de saber cómo utilizarla. ¿Sí? ¿Sabes cómo utilizarla? ¿Cómo aprendo yo? ¿Dónde encuentro yo cómo utilizar esa memoria? En ninguna revista ni en ningún sitio habían explicado qué era un mapeador de memoria ni cómo se utilizaba. Mi única información era, en el manual del MSX 2 había, estaba el mapa típico de slot de los MSX, pum pum pum, y en donde estaba la RAM de 128k del streaming, pues ponía, si este era el tamaño de 64k, pues ese slot era de 128k. Y yo, ¡magnífico! ¿Y cómo llego a los 64k que están arriba? Ninguna explicación ni ningún sitio. Bueno, pues tendré que averiguarlo. Entonces, claro, pues me puse a desensamblar el BIOS entero, bueno, a desensamblarlo no, a ponerme a buscar en el BIOS todos los bytes de instrucciones de entrada-salida y ver a qué puertos accedían. Y ahora, por eliminación, pues me iba haciendo una lista a ver, este puerto no porque este es del VDP, esto no porque es del PSG, esto tampoco. Y al final de toda la lista, en la BIOS, había algunos puertos que nadie sabía para qué los accedía la BIOS. Entre ellos, pues había cuatro puertos, que sin saber ni tener ni idea de para qué servían, pues me puse a escribir valores en ellos. Y ver que unos colgaban el ordenador, otros no. Hasta que, no sé cómo, ya ni me acuerdo cómo, pero conseguí averiguar que efectivamente cambiaban los bancos de memoria y así podía, dentro del slot donde estaba la RAM, pues podía acceder a los bancos de memoria que, en teoría, no se direccionaban por el sistema estándar de slot, sino por el otro sistema de mapeado de memoria. Pero claro, todo esto lo averigué después, porque mi primer paso estuvo claro. Yo tenía, en una cinta, no en un disco, en una cinta, tenía guardados los 128k de Penguin App. Y yo quería jugar a Penguin App. ¿Cómo lo hago para jugarlo? No había averiguado nada de cómo se manejaba la memoria RAM principal. Yo sólo sabía que los MSX2 tenían VRAM bastante, de sobra. Bueno, los programas de MSX1 usaban sólo 16, pero los otros 112 estaban libres. Y en las revistas sí ponía cómo se podían utilizar los bancos de memoria de la VRAM. Pues ya está, estupendo. Uso esos 112k de VRAM, los uso como disco RAM. Bloque que el programa me pida, y que no esté en la memoria, lo copio de ahí. Bien, funcionó. Funcionó, sí. Lentísimo. Pero funcionó. De hecho, iba tan lento, que podía jugar sin que me mataran, porque me daba tiempo a activar a todos los enemigos. Con lo cual logré llegar al final, en la primera partida. Eso sí, una partida de seis horas. Luego eso después hubo que pulirlo. Y claro, ya el pulimento definitivo llegó cuando cuando efectivamente descubrí cómo mapear la memoria principal. Eso era otro mundo. Pues ya realmente las cosas se cambiaban instantáneamente, y ahí ya sí se podía hacer una cosa parecida a la que hacía el cartucho real en la ROM. Parecida, hasta cierto punto, porque había sus dificultades. El cartucho ROM tenía 128k, porque estaba partido en páginas de 8. Claro, el cartucho ROM podía ponerse una página de 8 y otra de diferente a continuación. Pero la RAM principal paginaban de 16 en 16. Entonces, tenía que hacerme combinaciones de dos páginas. Y claro, el cartucho podía usar muchas combinaciones diferentes. Y tenía que saber cuáles eran las que realmente el programa iba a utilizar mucho, las que iba a utilizar todo el tiempo, porque esas es las que tenían que estar siempre en la RAM principal. Las otras se podían elaborar al vuelo. En fin, pues así, más o menos, indagando lo que se podía, pues conseguí finalmente hacer que las cosas medio funcionaran. en la ROM, pues llegó a tirar bastante bien. Y el BAM VIRTILLE, que también tenía los bloques en cinta. El BAM VIRTILLE en cinta tenía su... Bueno, en el MSX2, la cinta realmente, bueno, no debía, no estaba pensado para usar mucho la cinta de MSX2. Pues nada, cogí los bloques y también funcionó el BAM VIRTILLE. Al principio con fallos, como sabéis, muchos que habéis jugado al Metal Gear, que en su momento era la bomba, pues poder jugarlo en disco, pues llegaba un punto en que el ascensor se metía en el ascensor y se ponía así a tomar un café y cuando volvías el ascensor había llegado a la planta de abajo, ¿no? Todos esos fallos, pues se fueron corrigiendo. En fin, centrándonos en el tema, poco a poco, pues empezaron a ver juegos que podían jugar en un MSX2 con cierta capacidad. Había, en ese tiempo, se podía ver que ya había conversiones de juegos de los cartuchos que no se habían visto por aquí y que llegaban, sobre todo, de Francia y de Holanda. Pues cartuchos Mega ROM que ya en Japón salían, pero que aquí nadie, ninguna compañía oficialmente los traía. Esta Discovery podía ser que trajese alguna incortación, pero de poca envergadura. Esos cartuchos, pues en principio se veía que en Francia no tenía ni contactos, que eran los que conocían a todo el mundo. Principalmente mi contacto durante todos esos años era Oscar López, que vivía en Toledo, que tenía sus contactos en Francia y en Japón. Y era quien conseguía los programas, pero muchas veces los conseguía ya pirateados. La cuestión es que, por ejemplo, de Holanda, conseguía los programas de Garron. Ella, por ejemplo, enseñaba un Mice of Gavius y necesitaba funcionar en un Sony F700. No podían funcionar en otro ordenador, porque necesitábamos 156 CAD de memoria principal. Y entonces ahí es donde entró mi tarea. Yo quería jugar a todo eso, pero tenía que hacerlo en mi máquina. Y mi máquina, pues, tenía que hacer como fuera para que aquello hubiese el 128. Entonces, eso fue a lo que yo me estuve dedicando durante mucho tiempo. Programas que ya habían hecho en Holanda, en Francia, gente como Asimosos o Starcrash, ya los habían convertido, pero con la vía fácil para el ordenador que tenía mucha memoria, pues yo, de ahí, de esas conversiones ya hechas y que funcionaban, hackeadas, pues extraía otra vez los bloques originales. Les quitaba los cambios que le habían metido. Eran cambios de poca envergadura. Por cambiarle una instrucción aquí y una instrucción allá, se veían fácilmente. Entonces, los volvía a dejar como estaba y a partir de ahí trabajaba para hacer que funcionara y mucha menos memoria. Había que planteárselo de una manera mucho más compleja. Luego, aquello fue, a medida que iban saliendo muchos programas que ya podían funcionar en los MSX2 con 128k, que eran los que tenía la mayoría de la gente que tenía MSX2, pues ya empezaron a extenderse. Ya la gente me llamaba, me los pedía. Incluso de la revista SX Club, algún colaborador me llamaba y me decía que, tienes esto y te funciona, pues mándamelo. Gracias. 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 Gracias.